La Comunidad de Soloy En donde un grupo de personas emprendedores Nos hemos puesto a realizar actividades de turismo rural dentro de la comunidad El tipo de turismo que queremos manejar, que queremos trabajar Es un turismo muy controlado Que es el turismo etno-ecoturismo La parte del etno es donde nosotros nos involucramos como indígenas De nuestra etnia, nuestra identidad como un ove Se puede ver en la parte del etno Y en la parte del etno lo complementamos con La parte de nuestros recursos naturales, nuestra ecología Y todos los recursos que hay dentro de la comarca Como lo es la naturaleza Dentro de las organizaciones que existen en la comunidad Tenemos al grupo MEDO Al grupo DIOCAP Y APRAMB Y otros grupos que se han organizado Y hemos formado un enlace, un comité Donde vemos involucrados diferentes tipos de actividades Que se hacen dentro de la comunidad Para complementar todo lo que estamos trabajando con el turismo rural Esta organización se fundó en el año 1990 Y desde allí entonces empezamos a trabajar Este, como grupo organizado Pero no con mucho apoyo Sino todo lo que se conseguía era esfuerzo de la comunidad Y así hemos conseguido este terreno Que es de la Organización Cultural Artesanal Versivo Que así se llama esta organización Su sigla es OCAT Aquí están las bolsas Esto viene por esta planta Que se saca de esta planta Los vestidos anteriormente Como se usaba es casi como está aquí Pero ya como este ya es algo moderno Y aquí hay otro batea Que los varones también se dedican a hacer canasta Este es un palo también Un vejuco Que se saca también Que eso demora También tiene su tiempo para sacar Como en cinco años atrás Hemos enfocado Nuestra organización se ha enfocado En el tema del turismo La explotación de los recursos Como artesanía Producto agrícola La cultura La lengua El idioma Que se están perdiendo Y nuestra organización Se está preocupando Por rescatar los valores culturales Todos los estudiantes Noves que iban para afuera Entonces a estudiar Ya no quería ponerse su traje Noves Entonces ahí pensando en eso La organización se ha fundado Y yo pienso que hasta el momento Los jóvenes Han aprendido mucho Y aquí se está demostrando Que esto tiene un valor Y que ellos deben seguir adelante con esto Porque esto es lo que nos identifica Como un pueblo noves En este momento Vamos a hacer la presentación Del baile cultural El baile gusano Nosotros Como convivimos con la naturaleza Nosotros observamos Del animalito Que es el gusano Nosotros vamos a hacer La presentación Del baile gusano Aunque se pone Fíjole La presentación La presentación La presentación Esa es la presentación ¡Suscríbete al canal! 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 concursado a nivel internacional en Estados Unidos con el departamento de trabajo se dieron diferentes tipos de capacitación en hotelería en diseño en mejoramiento de los productos, recibimiento de turistas, acondicionamiento de senderos, gastronomía otros temas importantes que tienen que ver con el turismo, entonces se capacitó a toda la comunidad, a todo para que cuando los turistas lleguen a la comunidad, no va a llegar a la organización OCAD nada más, sino va a llegar a la comunidad a los visitantes, en cualquier sitio donde la comunidad ya esté preparada, a esa visión y a esa meta, a ese objetivo la organización se está visualizando proyectando para el desarrollo íntegro de toda la comunidad lo que hemos emprendido con esta actividad turística y la experiencia que hemos tenido de traer personas visitantes de Europa de Estados Unidos Canadá y también visitantes panameños que nunca han visitado nuestra comarca lo han hecho y han encontrado que en nuestro bello Panamá hay un tesoro que hay que valorar y personalmente quisiera decirle a muchas comunidades o a la comarca que se animen a trabajar estos tipos de actividades que para nosotros los beneficios son buenos ya que tenemos un recurso que explotar de una manera sana donde no hay contaminación no vamos a estar destruyendo nuestra naturaleza cuidemos nuestra naturaleza que es lo más importante que tenemos no talemos los árboles no permitamos que destruyan los bosques que quemen a otros países le insto también que puedan visitarnos conocer nuestro lugar nuestro bello lugar nuestra bella comarca nuestra gente nuestra costumbre nuestra identidad y nuestro idioma que es nuestra identidad propia los invito a que en todo en conjunto podamos proteger la naturaleza a nivel mundial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!